Tienes que poner una máscara en las de los capas. Vale, está gripón. Espera, levantamos. Qué guapo esto de que te han... O vais o reventa, joder, eh. Quieto, percherón. Ahora hay que taparlo aquí. Coge aire, a la detrás. Espera, que yo te soplo. Se está poniendo violeta. Listo, no cae listo. Después le da ahí al botoncito azul del coso y sale disparado. ¿Dónde tienes el kerch? Venga, coge te man. Hay que ponerle al leerón con DRS. Uno, salida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Y a ver! ¡Suscríbete!